Ready, Aim, Fire Hey Alan Solo quería saludarte donde quiera que estés que tus compañeros de la escuela no se han olvidado de ti y yo mucho menos sé que estarás bien donde quiera que estés y que pase lo que pase siempre estarás con nosotros y con tu familia este es un pequeño homenaje hacia ti compañero de clase amante de motos siempre estarás en nuestros corazones y nuestros pensamientos gracias por todo y pronto nos veremos espero que estés en un lugar mucho mejor que en el que estamos ahorita gracias por todo Alan y buen viaje amigo gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!